Vamos a hacer un video para Peta y para Yura Siempre me hacen videos y yo nunca le hago Ah, acá estamos en el Teide Vamos a intentar subir hasta Hasta allá arriba Muy bonitas las vistas, hay una ciudad de ahí abajo Este es mi audio que me dieron y esta es mi sombra Y a ver, vamos a ponerle un poco de ritmo a esta mañana No Música 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 Música